Que se va la gente, que se va la gente, que se va la gente, para que se vaya, nos quedemos solo, para que lo transformen, eh, pero yo no entiendo cómo puede llevar la P90, no tiene la barbilla, me aguanta la barbilla, es por el calcancio, que, oh, oh, te lo oí, ¿Dónde está el rap? Por el calcancio, del calcancio, del calcancio. Una fin de esta. Una última, por si acaso. Multicamis. Are you kidding me? Adiós, compay. Hasta otro ratito. ¿Y tú qué eres? ¿Monticábamos, negro o qué eres? Sí, señor. ¿Pero dónde? Te voy haciendo el pino. Ahí está la organización ahí. ¿Dónde, dónde? Los filtros. No son, ¿eh? No son, ¿no? Ah, vale, vale. No son lo que te gustó. Tanta bronca, tanta bronca y... Pero no me voy a dejar mucho. ¿No ves? Nos da vivís. Tanta bronca. Te graban. Es un pistacho ahí. No se dará hasta aquí. No se dará, no me gustó. ¡No te dará. No te dará. No te dará. No te dará. No te dará. Es el de enfán de limba. Me gustó. Te deten. ¿Ten dio el pienso? Y bueno que está, eh, cuando lo untas de mantequilla, cacahuete y guin, palagosa, ahí... Me acuerdo en la... Eso es para no beber agua. La fábrica de cristal, pero... Acá ando y comiéndome el rostris buenísimo, en la playa aquella, con el techo de estrella, y luego coger mantequilla de cacahuete y guin. ¡Hasta! ¡Hasta que guay! ¡No me queda mucha agua! ¡No me queda mucha agua! La boca pegada. Y eso me lo volví a llevar, después un día, nos supones, ya yo a fin de la ruta de la calle, llevábamos, ahí para mí, media botella de agua, y teníamos de comer mantequilla. Son para oro. Le pusieron una puntita, pero aún así... Si vuelvo a comprarme una mesa... ¡Qué guay, tío! ¡Qué asco! Hace algo, ¿verdad? ¡Míralo, ahí está! Pero hay un poco de desequilibrio, ¿no? Sí, sí. Pero... Un poquillo. Pero mola, ¿eh? Un poquillo bastante, ¿no? Hay que configurar bien ese. Es que, claro, separar hula del resto es como... Ya, pero mirad en proporción, encontrar a vosotros va a ser más difícil que vosotros a ellos. Claro. Claro. Lo malo es que os va a faltar bola. Lo malo es cuando nos encuentres. Que tocamos a seis por cabeza. ¿Qué pasa? ¡Que vengo! ¡No, conmigo! Ha dicho chaleco, ha ido aquí. ¡Ah, vale! ¡Bieeeeen! ¡Yujo, me llevo en F2000! ¡Que disparan con una menos! ¡Qué chungo! Yo tengo que ir a la tienda. ¡Tocaaaa! ¡Tocaaaa! ¡Aaah! 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 Se manda, ¿eh? Se manda, ¿eh? Se manda, ¿eh? Si hubieras comprado en chaleco, no tendrías. No, es mío. ¿Y tú de quién eres? ¡Mío no, eh! Pérez, ya te dejé que afectarles. Ese era una mierda que te va a traer problemas. Tú tienes que llevar a la bolsa a Arida. Los financiadores... Tienes que conozco, ¿eh? Dejad al verbo. El franco campeón... El franco campeón... ¿Qué nos ha hecho para que un mongol lo haga así, loco? ¿Están copiando? Oye, ¿cuándo estás grabando? Es verdad, yo también soy multicam, chaval. No, no lo ha dicho nadie. ¡No! ¡Mil multicam! ¡Yo soy multicam, tío! ¡Fuera de aquí! Sí, ya le dije yo, que efectivamente le iba a traer problemas. Os reíais de mí, cabrones. Nada, nada. ¡Avisa! Se ha matado, pajo. ¿Cuándo estás grabando? Vení el rabo. Mira, si has cargado una valla. Nada, nada. ¡Ana! 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 Me gusta la cámara oculta del cóndor, ¿sabes? Va, va, así a... Oculta no, ¿eh? Tú pasas droga, ¿no? Es como tú... me han dicho que... ¿Tú no llevas la cámara oculta? Es como en los Simpsons, ¿no? Con el gordo. Sí, con el gordo. Con el gordo. Con el gordo. ¡Tiene abejas en el sombrero! Hostia, tú. La labor. La labor. La labor. La labor. Espera, espera. ¿Qué? Bueno, se puede poner el tipo de barretino. Eh, soy la única tía. Es que es mi clan, que es mi país. No sé yo. ¿Vas a tener otra tía? Hay mucho encaminado por aquí. Yo es que me desfodino. Hola, mamá. No creo que te vea. ¿O sí? Hombre, un córrito ahora. Sí. Mi madre me sigue en todas las partidas. ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, porque así después puede darle parte a los médicos. No, tiene que ser un jugador, porque todavía no es un coño. No, no es seguro de vida. A ver, el campo de Mack se divide en dos zonas. ¿De acuerdo? Una tomada. El banco que llevamos borra, y el que no lo lleva. Nuestras bases son Picasso, Nido, que es siguiendo este camino, y Chepoy. Chepoy es con una caseta verde, entremedio. Tenemos que defender y tomar las bases contrarias. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que el campo de Mack es bastante duro. O sea, ahí... O sea, tenéis que tener en cuenta que os vais a cansar bastante. O sea, hay que cuidar las fuerzas. ¿De acuerdo? El respawn será en la base Picasso. ¿Vale? Que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Será de cinco jugadores o tres minutos. ¿De acuerdo? Norma de la partida. Jugaremos en semi. Nada de ráfagas. No, ahora lo paso por radio y ven. ¿Por qué? Porque somos cien jugadores y de todas esas ráfagas esto es una locura. ¿De acuerdo? Ni ráfagas cortas ni nada. ¿De acuerdo? A ver, a mí como queráis. A ver, esto lo tiene que decir una mayoría. Perdona, yo no soy el organizador. Aquí tienes... Yo pongo el campo y me estoy haciendo cargo porque otros no han hecho el trabajo. ¿De acuerdo? Yo pongo las normas de Max. ¿Por qué? Porque no se ha puesto ni un guión ni unas normas ni se ha puesto nada. Entonces yo aplico las que pongo aquí. O sea, yo no veo la obligación en poner nada ni decir nada. Porque yo no organizo la partida. Yo he puesto el campo. A lo mejor la mayoría prefiere ráfagas. Vale, pues... A ver, yo estoy... A ver, primero los de ráfaga. ¿Ráfaga? 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 ¿No? Tiro a tiro. Muy bien. Mayoría tiro a tiro. ¡Tiro a tiro! Discutible, ¿eh? Discutible, discutible. A ver, sacan las papeletas, va. ¿De acuerdo? A ver, tened en cuenta... Señores, por favor. Tened en cuenta que Max siempre ha sido un campo que se distingue por jugar partidas de un corte milchim. Si alguien quiere jugar a Ráfaga se va al Álamo, al campo que sea. Le da lo mismo. Aquí no. ¿De acuerdo? Aquí no es normal de conducta muy básica. El que no las cumple no vuelves un campo. ¿Ok? Bueno, alguna pregunta, duda... Que yo no organizaba. ¿Hay sanitarios? Yo solo... Uy... Uy... ¿No hay sanitarios? Estabas ahí nominado. Sí, sí. ¿Tampoco hay sanitarios? Sí, sí. No ha traído guión, no ha traído nada. Por eso he subido. Yo estaba ahora haciendo una reunión y me he tenido que venir para aquí. ¿De acuerdo? Entender que yo me encontré el papelote... Entonces, ¿qué pasa? Que aquí puede alquilar el campo este que entiendo. No, este campo solo es para socios. Yo le he hecho un favor al señor Gunnar cuando él me lo pidió. Este campo solo es para socios de Monaventura. Y yo puse mi cara para que él pudiera organizar una partida. Pero ya no la ponen más, ¿no? Uno chuba pollas y otro pone la cara. Entiende. A ver... Eh... En total, imagino, me salían 97 jugadores. Eso... ¿Qué sabe de números? Esos son unos 48 jugadores por banda, ¿de acuerdo? Eh... Dividiremos... Hacemos una división de tres grupos, cada uno por una base o alguna cosa. ¿De acuerdo? Bueno, nos saldría una media, unos 15, 20, 18 jugadores por bando. O sea, por lo que viene a ser cada grupo. Yo, fijándome en las equipaciones... Vosotros que seis bastantes y es todos juntos... Los que vais de Multicamp, que se pongan todos juntos, por favor. A ver, tú, si tú vas con ellos... Yo voy de Multicamp. ¿Tú con quién vienes? ¿Con ellos? Somos purria, pero bueno... No, a ver, entén más, ¿eh? De acuerdo, los que ya venís de Gullan y BMC, etc., os ponéis en otro grupo. Vámonos, agrupando... Si alguien queda separado por lo que sea, que se pase al grupo donde están sus compañeros. No es que seamos sectarios, ¿eh? No, no, hemos venido a jugar en claro. Señores, cuando estén el briefing, no se disparan. Bueno, se pone el seguro... Va a ser nuevo, va a ser nuevo. De acuerdo. De acuerdo. En cada grupo van a haber dos sanitarios. ¿Qué? Dos sanitarios. ¿Sanitarios? Sí. Vamos a poner dos sanitarios. Es que no. En sanitario, cuando recibas un impacto, en voz alta cuentas hasta 20. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si en esos 20 segundos no eres curado, al respondo. Yo. El sanitario, para curarte, lo que tiene que hacer es ponerse y contar hasta 5 en voz alta. ¿Te va a tocar aquí, aquí o...? Se va a ser súper discreto para curar a la peña. Ok. Al sanitario se le puede eliminar, claro está. ¿De acuerdo? No hay limitación de ese proceso. Señores, ¿ha quedado entendido? No, 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 no. Sí, 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 sí. No... Si no había hasta... El test point es este de aquí. Bueno, la trinchera, pues, es un agujero que hay por aquí en medio. Mira, eso está. Pues la que queda, está aquí abajo. Mira, está por ahí. Sí, sí, recto. Si además baja, hace como un valle, pues sigues el valle... ¿Y cómo se conquistan? Pero bueno saberlo, porque yo a lo mejor hubiese empezado a buscar valles para arriba. Esa es otra. Esa es otra. Esa es mía. ¿Cómo se conquistan las bases? Entrando dentro. Cuñetazos, tío. Y cuando veas que salgan... Pero una vez entras dentro, que te tienes que mantener ahí... Te tienes que mantener ahí para que no entre nadie el otro equipo. Porque si no entra ahí ya es suya. ¿No? Supongo. Para que tenía una bandera que puedo dispender o algo. No, no, no creo. Bueno, vamos. ¿Has roto? ¿Has roto? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Quieres estar roto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has roto? No te has roto, ¿eh? No te has roto, ¿eh? No te has roto. No te has roto, en ti no te has roto. Si muero, en sanitario, perdemos los frijoles. Adiós. Pues, si me voy a hacer con la cinta, la cinta es cara, ¿eh? La cinta es cara, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Dónde está? Dijo algo de reservarse porque había bastante bajado, no sé si no. Pero ellos son... Son buenas tardes. ¿Qué plan tienes? En teoría la base era por ahí la suya. Teóricamente. Pero yo seguro que no le harán nada para atrás. Yo probaría. Ahora estamos. Echaba la bonita. Vale. Igual que aún el juego está parado, ¿por qué disparamos? ¿Cómo? Nosotros acabamos de llegar aquí. Aún no estoy haciendo la partida parada. Ah, no sabía eso. ¿Y cómo es que está parada la partida? Porque nos acabamos de llegar a nuestra base. Ah, eso... Además nos lleva el gorro, ¿no? Aparte nos lleva el gorro. ¿Tú qué bando eres? ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde están ahora? ¿Hay que defender la base? Pregunto, ¿tú de cabeza cubierta o de cubierta? Cubierta, cubierta. Eso es cubierta. Es que eso es cubierta. ¿Qué hacemos? Me voy para abajo. Vaya. Llegamos. Pero... Hay que defender la base, ¿vale? Soy fácil. Uy, yo. Me he repitido. 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 No es por nada. Cabrón. Cuidado ahí. Eh... Vuelve a repetir que ráfagas prohibidas. Ráfagas prohibidas. Vuelve a repetir a tu bando. Ahí hay un par de mínimis. Eso no puede tirar tiros tiros. Hola, Manuel. Ya, pues, que rosa. ¿Vale? Ahí... Me está confirmando que hay dos mínimis, ¿eh? ¿De acuerdo? Digo, que me ha matado... ¿Eh? ¿Eh? No. Primero a disparar. Vienes aquí, en este campo, la obligatoriedad de una mínimis es o rodilla al suelo o anclado en un punto fijo o estirado en el suelo. O sea, no podéis ir de fusilero con la mínimis. No podéis ir disparando en marcha. Tienes estar parado. Tienes estar parado. ¡Joder! ¡Cabrones! Vamos detrás del chaleco amarillo. Vale. Nos cubrimos con esto. Tiramos por allí. Tiramos por allí. Tiramos por detrás. Correcto. Tiramos por allí. Vamos a ir. Siga, tiramos por aquí. Vamos. 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 Y luego a la derecha. Va? Vamos. Vamos más a la derecha. Vamos más a la derecha. Vamos más a la derecha. Vale. Alan, Alan, Alan. Está allí, está allí. ¡Le he matao, le he matao! Barrocore está por ahí, ¿eh? Me has escuchado la radio. Me he disfrutado que ahora el respawn se puede hacer aquí. Lo ha dicho el estilo, en la base nido. ¿El estilo? ¿Dónde estábamos hablando? No, ahí está nido. Ahí está checkpoint. Vale, vale. Vale, ahora sí. ¡Shh! 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 ¿Te tengo que rematar? ¿Eh? ¿Te tengo que rematar? ¡Solo, déjalo! ¡No, hace falta que me voy a contar! ¡Vale, saliendo muerto! ¿Sí? ¿No? 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 Un poco. ¿Esto es mal apetido? ¿Eh? ¿Esto es mal apetido? ¿Esto es mal apetido? ¿Esto es mal apetido? ¿Clon? Me parece que... Me parece que lo... ¿Qué tengo...? ¿Qué es? ¿Está...? ¿Eh? ¿Barocore? ¿Barocore? ¿Qué he dado? Si dices que sí te disparo yo. Perdona... Yo no... Barocore lo digo en la cámara, perdona, tío. ¿Me ha quedado? ¿Eh? ¿Se me ha quedado? ¿Eh? No, me ha quedado también acá. Pues tengo que ir ahí un rato, tío. Estaba el de la minime y... Yo me hechacaba... Y había un puto árbol y veía... El árbol de la minime y... ¡Pam! ¡Pam! Y yo me cago en la puta. ¿Estás aquí? Sí que está cerca. Sí, mira cómo estamos bien. No sé, los jodidos del camino es que está aquí abajo o para abajo. Para abajo es bien, pero perfecto. No sé, los jodidos. Cabrón. Me voy más a la izquierda. Toma ya. Vale, vale, ya te he escuchado. Esta ha sido buena. Creo que no sé, tienen un tallado, yo no veo nunca. ¡Muerto! 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 ¡Muerto!